A ver, hemos vuelto. Bueno, estamos aquí en otra videoreacción y estamos aquí en otra videoreacción de canciones, obviamente, de música. Y esta vez del Alfa, con Yomel El Meloso, Tv Gooms, que no sé quién es, la verdad. O sea, no lo conocí hasta que vi esta canción y ni siquiera sé cuál es Tv Gooms y cuál no. El Fotel, obviamente que lo conozco desde que yo era un niñito. Kiko el Crazy, Haraka Kiko y otra gente más que se me olvidó el hombre. Tengo teléfono ya, tengo teléfono nuevo, pero hay algo, algo anda mal. Algo anda mal, no me quiere, no me deja grabar con los auriculares. O sea, se graba, pero solo se graba mi voz. No graba internamente el video como mi anterior teléfono. No lo graba. Así que, o sea, el sonido interno, no lo graba. No sé por qué, no lo quiere. Pero bueno, no importa. Voy a tener que acostumbrarme entonces a grabar sin auriculares. Pero a ver cómo se escucha para ustedes, que yo esté haciendo los videos sin auriculares, loco. Si no, una es otra, pero no me voy a quejar. Tengo mucho espacio para grabar ahora mismo y madre mía mucho. ¿Cuántos rellenos? Ustedes dicen, wey, pues no te vas a callar. Seguramente adelantaron el video como 300 veces, pero... Pero nada, es que tú sabes que cuando yo desaparezco y aparezco de nuevo, es con relleno que aparezco. O sea, porque yo vengo a contar mi vida. Pero nada, la cosa es que gracias a Dios, gracias a Dios, Dios, que le agradezco. Tengo teléfono y ahora puedo grabar video y tiene muchísimo espacio para yo grabar tranquilamente. Vamos a ver. ¡Ya le doy! ¡A lo que el jefe trajo! No sé si está muy alto para ustedes o si está bien. Igual yo voy a ir probando. Vamos a dejarlo. Lo voy a dejar ahí de volumen y vamos a ver. Bueno, un poco más fuerte. Chua, acuéntate. Y es que no te duele tu mamá. Blueberry. Y es que no te duele. Y es que no te duele tu mamá. What? Ah, que te duerma. ¿Acaso no te duele tu mamá? Ya entendí el mensaje. Entendí el mensaje. Chua, acuéntate. Chua, acuéntate. Chua, acuéntate. Chua, acuéntate. Chua, acuéntate. Chua. Ey, ahora, por el momento, el estribillo me está gustando, eh. El estribillo me gusta. Acuéntate. Acuéntate. Ese es Harakakigo por si no lo conocen Si no me conocen, búsquenme en Youtuber No sé si lo conocen o no Mis hijos van a ser de un par de nalgas hereditarios Eso es lo que dice el alfa Diablo, ¿cuánto cuarto tiene el alfa? Pero tiene dinero, güey Dinero, 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 dinero Está cayendo un aguacero, como dice el alfa Diablo Pero en serio, se cumple un Bugatti Diablo, mira, mira, mira todos los diamantes que tiene en el cuello Yo estoy bregando con Guanagabara No sé lo que dijo, pero no me sale la palabra Y los que me tiran, todos se dan por la nariz O sea, todos los que me tiran, fuman crack El diablo le metió duro Igual es buenísimo Pero yo quiero saber quién es TV Guns ahí Porque hay un TV Guns Pero no sé cuál es, cuál es TV Guns ¿Viste el tipo este que tiene una línea ahí amarilla en la cabeza? No sé quién es Y el otro, el que empezó el video, tampoco sé quién es O sea, uno de ellos dos tiene que ser TV Guns Y el otro tiene que ser el otro nombre Pero no sé cuál es cuál Ese es el fotel para el que no lo conoce Ese tipo no sé quién Seguro es TV Guns o algo así Estoy esperando, voy a esperar el final del video No sé cuál es cuál Pero creo que ni en el final del video seguro que no lo dice Pero está bueno el tema, en realidad está bueno el tema Me gusta Kiko el Crazy Ustedes lo conocen, ¿no? Obviamente No les suena Se acabó la cuarentena Seguramente sí Porque eso se escucha en todo el mundo entero Y al fin no se ha acabado todavía la cuarentena Pero ustedes entienden Desde la calle de haberte ayudado y puesto Unos Jordans retro, una botella de whisky Una mala que está ahí en la cabeza, dos piquis Cuando llegamos, contate, bueno, contate a bala Está claro que desde el lado metemos las balas Si tú valen, se haga y tú vas por reguera Todo desde mi cama, lo futuro, como quieras Yo te encañoné Y te dije que te acuerdes ¿Tú te acuerdas? Porque tú me hiciste ese paquete Te aportas en medio horario Te mangas mi fuete Y te voy a vacunar pa' que te adquieres Y te digo Kiko, acuátate Kiko, acuátate Kiko, acuátate Y te voy a vacunar pa' que te adquieres Ah, ahí está El TV Goons, el de la Raya Amarilla Ya está, no, no olvidemos de él El Jote Kiko, acuátate Kiko, acuátate Kiko, acuátate El capitán Aló Aló Capitán Aló Tete fueron declarados en hoy y en el pasado Oh En el presente Y también en el pasado el futuro ustedes fueron declarado en el pasado en el presente y también en el futuro declarado en olla en plan en que no tiene ni un peso en progresa en pobreza pero nada bueno está bueno el tema acuérdate acuérdate me gustó bueno hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó el vídeo de otro like y si no dislike se me hace rarísimo grabar porque para eso están los botones like o dislike tú le das a los que te generó el vídeo en la descripción igual está el vídeo original en la primera línea como siempre por si lo quieren ver si mi reacción y escucharlo tranquilamente pero como les decía se me hace rarísimo grabar así sin audiculares loco porque hasta las cosas me dan porque yo tengo los audiculares no estoy tranquilo estoy en mi mundo desaparezco no me importa del resto del mundo porque estoy ahí no pero cuando me lo quito es como estoy usando una canción pero como estoy pendiente a todo viste como escucha algo por allá no entonces me pierdo pero no importa como le dije si le gustó vídeo like si no dislike ahí están los dos botones no me voy a quejar y suscriban sé que eso es obligatorio si no se suscriben se les dañará el teléfono como me pasó a mí diablo que sufrimiento que sufrimiento o sea es incómodo es incómodo porque tú vas a un lugar no y entonces hay gente y están hablando o lo que sea o se distraen con su teléfono o lo que sea o hablando pero no te toca a ti hablar ni te interesa lo que están hablando entonces tú estás ahí como diablo loco entonces estás rayando algo y tratando de concentrarte con algo porque no te interesa lo que están hablando no sé si ustedes entienden imagínate ir al médico y esperar ahí o sea yo tuve que hacer filas todo solo así solito sin nadie que me hable para yo decir uy cagame de risa no no qué bonito pero nada la vida gracias a dios tengo un teléfono ahora y puedo grabar vamos a ver cómo quedó este vídeo voy a ver mejor dicho a ver si el volumen está bien o si está muy bajo si está muy alto y nada porque sin auricular es muy diferente pero espero que se esté escuchando bien así que nada yo me despido hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó el vídeo del like otra vez suscribanse si es que es obligatorio y nada un baile chupido se crea este hablamos ahora